Hoy más que nunca queremos compartir contigo la alegría de estar cumpliendo nuestros primeros 25 años. Todo comenzó en 1995 cuando decidimos tomar el reto de convertirnos en el agente de seguros y fianzas persona moral, aliado con el cual sus clientes pudieran sentirse protegidos. Infinitas gracias a nuestros más de 30 mil asegurados en México y Centroamérica por su lealtad y su voto de confianza. Más de dos décadas de su servicio, de aprendizaje y aciertos, nos han enseñado la responsabilidad que conlleva la administración de sus riesgos y la asesoría en sus programas de seguros y fianzas. También queremos reconocer de manera especial a nuestro gran equipo PIMSA. Ahora contamos con más de 65 colaboradores, seres humanos y profesionales extraordinarios comprometidos con cada uno de nuestros clientes. Y a nuestros aliados, las compañías de seguros y fianzas. Sabemos que son el pilar indispensable de nuestro crecimiento. Estamos aprendiendo mucho de este 2020 de retos, ya que nuestro mayor deseo es continuar asegurándonos de que por muchas décadas más, estén seguros. Somos PIMSA, agente de seguros. Seguimos cerca de ti.